¿Cómo están? ¿Qué tal? Espero que sí salgan algunos problemas técnicos con el video, pero vamos a ver, vamos a hacer todo lo posible para que se pueda escuchar, al menos se pueda entender. Vamos con los amigos de Aria. Es un día fenomenal en la vida de Aria, es un día viernes, día de Venus, donde va a celebrar, va a haber un gran cambio y como juego viene algún tipo de propuesta muy importante, justo el último día de la semana. Prepárate. También en el lado sentimental veo claramente, mire el amor, el amor se procesa, el amor se da, el amor verdadero a tu lado, no lo pierdas por alguna locura. Vamos con Tauro. Tauro sale todo lo contrario. Quiere decir, en cuestión de salud, la carta del agotamiento, estás dándole mucho al físico, algunos muchachos le están dando mucho la amanecida o diversión o cuidado con algún vicio. En relación a la gente que quiere viajar, hacer vida en otro país, aleluya. Sí, hazlo. Esa iniciativa vale la pena. En el lado amoroso, la nueva visión, una nueva pareja para los que están buscando una nueva novedad en su vida amorosa, adelante. En relación a los casados, como que una tranquilidad en el hogar. Vamos con Géminis. Géminis sale viajando, Géminis sale con suerte, Géminis sale con nuevas aventuras. Los colores que predominan aquí es el rosado, el violeta y el verde, el imón. Utiliza los colores para poder levantar este día viernes. Yo te digo de antemano, empiezas desde las 6 de la mañana y terminas hasta las 12 de la noche contento, feliz y con nuevas iniciativas. Para los que tengan trámites o obtengan algún juicio favorable a ustedes. Vamos con los amigos de Cáncer. Cáncer se siente solo. Mira esta carta. Cuidado con los casados. Soledad. Miran hacia dos amores, algo del pasado, alguien del presente. Tienes que quitarte las dudas y tienes que quitarte esa manía de regresar al pasado. Nuevas posibilidades de poder formar una nueva sociedad o de repente iniciar algo mucho más grande en cuestión de empresa. Si es que la tienes. En relación a las mujeres, sobre todo paciencia. Porque eso es lo que yo veo que necesitan aquí. Paciencia, por favor, para poder dominar tanto a la pareja como a los hijos.